¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Para empezar, a mí me encanta el mariachi, yo toco mariachi, y esa es la música que a mí me gusta, aparte para escuchar, para tocar, y pues es como un estilo de vida para mí. Bueno, pues yo de entrada, este, inicié, pues he hecho algunos intentos, creo que este es el segundo o tercero, de hacer un mariachi en la Universidad de Guadalajara, dado que en la Escuela de Música no había un mariachi. Entonces a mí, por lo que a mí me nació, es de ver que tengo un excelente maestro, que tiene las cualidades para formar un grupo universitario, y otra, pues es que, te digo, aquí nunca ha existido eso, y a mí el sueño que me movió, que me motivó, es el de tener un mariachi en la Universidad de Guadalajara, y dirigido por este maestro. Y, tú haces dos y, para que veas como... Sí, sí, ya te entendí. ¡Verdad! 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 Es que toda universidad tiene... Tiene un equipo de fútbol, un equipo de fútbol americano, y la universidad de Guadalajara tienen que tener un mariachi, porque aquí en Jalisco es... de donde es el mariachi de Jalisco. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad! 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 No, pues yo me considero malo todavía, o sea, para llegar a ser quien me gustaría ser. Siento que me falta. ¿Quién te gustaría ser? No, pues me gustaría ser, a mí me gustaría ser como el maestro Pedro. ¿Quién te gustaría ser? No, pues yo me gustaría ser como el maestro Pedro. ¿Quién te gustaría ser? No, pues yo me gustaría ser como el maestro Pedro. ¿Quién te gustaría ser? No, pues yo me gustaría ser como el maestro Pedro. ¿Quién te gustaría ser? No, pues yo me gustaría ser como el maestro Pedro. Gracias. 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 Gracias.